Bienvenidos a Noticias LPTV correspondiente a este domingo 27 de diciembre, les acompaña Carla Romero. Gracias por informarse a través de www.laprensa.com.ni. Más de cinco organizaciones de la sociedad civil y política se reunieron para analizar el trabajo que realizaron durante el 2015 y el trabajo que harán en el 2016 de cara a las elecciones nacionales. Sobre todo pensando en Nicaragua, en el futuro de Nicaragua y creo que eso era rectificar, rectificar en que si todos los errores que se han cometido se pueda restaurar y en eso está desde la democracia. Sabemos de que la parte de la institucionalidad de la democracia ha sido realmente violada de manera sistemática y creemos de que es hora de que todos pensemos en Nicaragua como nicaragüense. Desde el punto de vista de los derechos y libertades políticas del pueblo nicaragüense fue un año negativo para el pueblo nicaragüense porque aquí vimos como un año más de abusos de represión de parte de este régimen contra el pueblo nicaragüense cuando este ha salido ya sea en gremio o como comunidad a defender o a exigir su respeto a sus derechos, a sus libertades. Aunque no existen condiciones para unas elecciones libres y transparentes, la lucha no cesará expresan miembros de estas organizaciones. A como va y como nosotros lo dijimos cuando eligieron a la sustituta del funcionario que murió en el Consejo Supremo, que para nosotros el frente estaba Ortega, pues estaba remachando el fraude con ese nombramiento. Sin embargo la lucha siempre hay que darla, aunque la vemos bastante difícil. Podemos pedirle a Dios que nos defienda contra este ejército, esta policía, este sistema judicial contra otras personas impunes. Comerciantes de frigoríficos piden al gobierno revisen los impuestos que se aplican a estas frutas ya que son excesivamente caros, explica Migdalia Gómez de la Asociación Nicaragüense de Vegetaleros. Que quizás con este gobierno vamos a, con la promesa de que quizás van a revisar los impuestos para bajarles un poco. Paga IGB cuando la manzana es un producto perecedero, entonces eso lo hace caro el pagar un IGB como que fuera un vestido, un zapato. Y es fruta, pues es que también es perecedera, no es, aunque esté en cuarto frío, la fruta es fruta, es natural, entonces eso la hace también encarecerse. Paga ICC como que fuera un carro, entonces pienso yo de que eso tiene que revisarse. Gómez cree que los impuestos deben bajar porque ya las manzanas y uvas se han vuelto tradicionales en nuestro país en época navideña y de fin de año. Porque también caemos en una etapa donde este tiempo es escaso de fruta, ya viene el verano que van a ser nuestras frutas, ¿verdad? Pero esta etapa de invierno a diciembre, pues de cuando empieza julio a diciembre, son escasas las frutas de nosotros como los mangos, los jocotes, las mandarinas. Entonces eso viene a que la fruta, la manzana, la uva, la pera, eso venga a sustituir la fruta, ¿me entiendes? El Papa Francisco instó el domingo a América Central a atender la situación de los miles de migrantes cubanos bloqueados en países de esa zona que buscaban llegar a Estados Unidos. Dijo que era un drama humanitario que debía ser resuelto con esfuerzos y generosidad. La crisis se inició a mediados de noviembre cuando Nicaragua cerró las fronteras a los cubanos, lo cual provocó que entre 5.000 y 7.000 migrantes quedarán atrapados en Costa Rica. El gobierno costarricense se vio forzado a su vez a cerrar las fronteras al flujo de cubanos ante las proporciones del problema y la negativa de otros países de la región a recibirlos. Una cumbre de presidentes centroamericanos celebrada el 19 de diciembre en San Salvador concluyó sin encontrar salida la crisis. Decenas de personas se reportaban como desaparecidas en Pakant, al norte de Birmania, tras un deslizamiento de tierra en una mina de jade. Los socorristas comenzaron su labor y buscaban cadáveres, pero todavía no podían presentar un balance. En un accidente similar, 100 personas murieron a finales de noviembre cuando un alud sepultó cabañas de habitantes que vivían de la búsqueda de la piedra preciosa no detectados por las empresas mineras. La abundante cantidad de jade en el norte de Birmania genera cuantiosos beneficios para el país, que produce la mayor parte de la producción mundial del rubro. El gobierno británico anunció el despliegue de nuevos contingentes militares para ayudar a las poblaciones damnificadas por las inundaciones en el norte de Inglaterra. Centenares de personas fueron desalojadas después de las torrenciales precipitaciones que han barrido la región en los últimos días. Los socorristas y miembros de la Cruz Roja se trasladaban en botes neumáticos para continuar con las labores de evacuación. Desde Yorkshire a Lancashire, numerosas localidades lucen anegadas. En York, ciudad turística ubicada en la confluencia de los ríos Oz y Foss, varios barrios se vieron cubiertos por el nivel de las aguas. El servicio eléctrico fue interrumpido y los responsables se esforzaban por restablecerlo con celeridad. Las autoridades evalúan el estado de los sistemas de defensa de barreras anti-inundaciones, tanto permanentes como provisorios, al ser superados en esta ocasión. Se trata de las mayores inundaciones en décadas. Llegamos al final de nuestras informaciones agradeciendo como siempre su fiel sintonía. Les invito a estar pendientes de noticias LPTV a través de www.laprensa.com.ni. Estuvo con ustedes Carla Romero. Hasta la próxima.